¡Suscríbete al canal! Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. ¡Comenzamos! Bienvenidos a su programa, el libro de la vida verdadera, el tercer testamento. La revelación divina, América González, te espera todos los miércoles a las 11 de la mañana para que tú mejores tu vida. Te esperamos en OM Radio. Muy buenos días, me encuentro una vez más con ustedes y con mucho amor, queridos hermanos. Les traigo una enseñanza más del tercer testamento, que a través de OM Radio les hago llegar. Que esta doctrina que dejó el Divino Maestro, para que llegue a toda la humanidad, nos ayude a comprender lo que Dios quiere que hagamos en este tercer tiempo. Para que todos comprendan su ley, que es de justicia y de amor. Por eso en esta hora les traemos el tema, idolatría y fanatismo. Pero antes vamos a hacer una oración a Dios, los que gusten en silencio, porque es lo que Dios quiere, o pueden seguirme, vamos a decirle, Padre eterno, enos aquí tus hijos reunidos, en unificación a tu espíritu, primeramente para darte gracias, Señor, por todo lo que nos das, y pedirte, por toda mi hermana humanidad que está sufriendo, por aquellos que están enfermos en los hospitales o en las chozas, donde quiera que se encuentren tus hijos con el dolor a cuestas, a ellos llegue tu caridad, te lo pedimos, Padre, porque ellos te necesitan mucho. Así también, Señor, te pedimos, por toda tu creación, para que todo esté en armonía, en paz, en tranquilidad. Gracias por escucharnos, gracias por estar siempre con nosotros, ayudándonos y apoyándonos y bendiciéndonos. Gracias por todo ello. Que este día, Señor, sea compartido contigo y con todos nuestros hermanos. Gracias, bendícenos en tu nombre, que eres Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el manto de nuestra madre nos cubra del frontal a la calza. Así sea, así será, mis hermanos. Amén. Ahora sí, mis hermanos, vamos al tema que, como les dije, es idolatría y fanatismo. Y así en el nombre de Dios les entrego. Él nos dice, En vez de recordarme en los tormentos y en la agonía de Jesús, es mejor que me recordéis en mi resurrección, plena de luz y de gloria. También nos dice, Los hombres no han comprendido la grandeza de aquella lección, y por doquiera levantan la imagen del crucificado, que representa una vergüenza para esta humanidad, la cual sin amor ni respeto a aquel a quien dice amar, le sigue crucificando e hiriendo diariamente al herir el corazón de sus hermanos, por quienes dio el Maestro su vida. También nos dice, A Jesús lo vio sufrir la humanidad, y su enseñanza y testimonio es creído por vosotros. ¿Para qué seguirlo crucificando en vuestras esculturas? ¿No os bastan los siglos que lleváis de exhibirlo como la víctima de vuestra maldad? No profanéis más lo divino, porque en verdad os digo, que es mucha la ingratitud con que os mostráis anteriores, cuando hacéis esas prácticas externas, que habéis heredado de vuestros primeros hermanos, y en las que os habéis fanatizado. También nos dice el Divino Maestro, ¿Cómo concebís que yo, el Divino Maestro, apruebe que os conforméis con las prácticas vacías de toda esencia, verdad y amor, con las cuales tratáis de engañar a vuestro espíritu, haciéndole creer que sea sustentado, cuando en realidad cada vez se encuentra más ignorante de la verdad? También nos dice Dios, ¿Quién le dijo al hombre que él podía hacer mi imagen? ¿Quién le dijo que me representara pendiente de la cruz? ¿Quién le dijo que podía hacer la imagen de María? ¿La forma de los ángeles o el rostro del Padre? Y el Padre nos dice, Si yo hubiese deseado que me adorases en la figura de Jesús, os hubiese dejado su cuerpo para que le rindieras culto, pero si concluida su misión hice desaparecer aquella materia, ¿por qué los hombres le adoran? Yo os revelé que mi reino no es material, mas a pesar de ello, los hombres aún quieren retenerme en la tierra, y me presentan las riquezas y el poderío de su reino, que es pasajero y limitado. También nos dice, Ah, hombres de poca fe, que para poder parpar mi presencia, habéis tenido que materializar lo espiritual. Después de muerto en cuanto hombre, me manifesté con vida ante mis apóstoles, para que reconocieran que yo era la vida y la eternidad, y que en materia o fuera de ella estaba presente entre vosotros. No todos los hombres entendieron esto, y por eso cayeron en idolatría y en fanatismo. También nos dice el Divino Maestro, Mas cuando los hombres vivan en la verdad, veréis surgir del corazón de la humanidad un nuevo culto lleno de sencillez y de espiritualidad. El fanatismo religioso, los prejuicios y la idolatría, caerán desechos ante la luz de la verdad, que irradiará cada conciencia. Y nos dice, Mi obra debe ser dada a conocer con la pureza y la perfección con que os la he revelado sin ritos ni formas exteriores. También nos dice, Cuando destruyáis todo fanatismo y toda idolatría en vuestro corazón y aprendáis a orar de espíritu a espíritu, habréis llegado ante el verdadero altar del Señor, aquel que no es de este mundo. En ese altar podréis depositar vuestra ofrenda, que será la de vuestras buenas obras, y que ante mí será más hermosa que las flores de vuestros jardines, porque las buenas obras de vuestro espíritu nunca se marchitan. Así nos dice, Estoy cumpliendo lo que os prometí en el segundo tiempo. Os lo anuncié cuando os permití comprender a través de mi palabra que llegaría una era de paz y de espiritualidad, y ahora estáis viviendo en esa era en la cual serán borradas las tradiciones, los ritos, las ceremonias, los símbolos e imágenes, librándose vuestro espíritu de prejuicios, de fanatismo e idolatría para adoptar el verdadero culto hacia Dios. Y también nos dice el Divino Maestro, Para que la luz que ilumina este tiempo sea contemplado por todo ojo, es menester que descorráis la venda del fanatismo religioso. Por eso os dejé escritas en las tablas de la ley que entregué a Moisés. No adoraréis figura de criatura alguna, ni cosas materiales como si fuesen vuestro Dios. A él amaréis de todo corazón y espíritu sobre todo lo creado. Y dice, ¿Y me preguntáis por qué el mundo cayó en fanatismo y en culto exterior? Y nos dice, Porque los hombres encargados de mi ley, lejos de rechazar a imitación de Jesús, los honores, las galas y las vanidades, han tomado para sí las riquezas, los títulos y la grandeza de la tierra, privando con ello de toda libertad al espíritu. Y dentro de esa turbación aún hay quienes se sienten infalibles, cuando infalible solo existe uno, que es vuestro Padre Celestial. Nuevamente, mi verdad combatirá la ignorancia de la que se deriva el fanatismo, la idolatría y el misticismo, porque el fanático es ciego, el idólatra es materialista y el místico es hipócrita. Hoy quiero deciros que entre vosotros no se erigirán templos materiales ni altares de fanatismo. El rito y la tradición desaparecerán. No se levantarán ante vosotros sacerdotes ni ministros. También nos dice, otros no sabiendo descubrir la grandeza de esta obra en la pureza, en la sencillez, han copiado de sectas y religiones ritos, símbolos y ceremonias, creyendo con ello darle solemnidad a mis manifestaciones. De esta manera, la humanidad ha ido cayendo en idolatría, en fanatismo, en ritos y cultos externos, ahogando a su espíritu y privándolo de aquella bendita libertad de orar directamente a su padre. solo cuando el dolor es muy intenso, cuando la pena llega a los límites de las fuerzas humanas, es cuando el espíritu, olvidando formas y derribando ídolos, se liberta y se eleva para gritar desde lo más profundo, Padre mío, Dios mío. y así es, mis hermanos, cuando hay una pena, un enfermo, un dolor, es cuando nos acercamos a él y no debe ser así, sino siempre debemos pedirle su ayuda y darle gracias. También nos dice, este es tiempo para orar y meditar, pero con oración libre de fanatismo y de idolatría y con meditación serena y profunda en mi divina palabra. Nos dice también el divino maestro, todas las horas y todos los sitios pueden ser propicios para orar y meditar. Nunca os dije en mis enseñanzas que hubiese lugares o momentos destinados a ello. ¿Por qué buscar en el mundo lugares determinados para orar? ¿Siendo vuestro espíritu más grande que el mundo que habitáis? ¿Por qué limitarme en imágenes y en sitios tan limitados siendo yo infinito? También nos dice el divino maestro, es por eso que he venido a despojaros de muchas tradiciones, porque el culto revelado por el Padre a vuestro espíritu, culto envuelto en gracia y perfección, lo profanarías, lo harías caer en ritos, en ceremonias y fiestas profanas y os ocuparías siempre más del culto exterior, del cumplimiento de las tradiciones que del cumplimiento de la ley y de la doctrina. Y es por eso que con dolor de unos y regocijo de otros, he venido a despojaros en este tiempo de muchas tradiciones, de muchas prácticas religiosas a las cuales vuestro espíritu se encontraba atado. Y nos dice el divino maestro, vosotros que escuchándonos a través de esta doctrina, habéis logrado despojar de prejuicios y de fanatismo vuestro corazón y de una manera natural y sencilla me rendís culto y me sentís en vuestro interior, podéis consideraros como seres privilegiados entre toda la humanidad y os tomaré como precursores de la era de la espiritualidad. También nos dice en verdad veréis entonces como la humanidad despertando de hombre en hombre de corazón en corazón tendrá que penetrar en el templo, en el santuario en la verdadera iglesia del Espíritu Santo que es la obra universal que es la ley de Dios ley de justicia y de amor. Yo os he anunciado un tiempo en el que el espíritu humano practicará un culto que nunca en tiempos pasados ha practicado que elevará hacia su padre el culto espiritual que desde los primeros tiempos a través de mis lecciones perfectas he venido enseñando al hombre siempre he hecho grandes revelaciones siempre he sido maestro y también como padre he sabido descorrer el velo de mis intimidades de mis misterios también nos dice el divino maestro cuando el hombre haya aprendido a comunicarse con el padre por medio del espíritu ciertamente que ya nada tendrá que consultar en los libros ni que preguntar en la tierra y por último nos dice es mi palabra viva la que estáis escuchando para que con ella destruyáis todo el fanatismo y toda la idolatría de que hubiese rodeado mi nombre enseñando un culto por medio del cual podráis buscarme de espíritu a espíritu muy grande y fuerte de espíritu será este pueblo cuando viva y practique el culto que le vengo enseñando entonces podrá abolir la mentira y llevar a otras tierras el mensaje de espiritualidad y de luz que esperan las naciones que mi paz sea con vosotros se despide y así es mis hermanos nos dice que este es el tiempo para orar pero con oración de espíritu a espíritu por nuestros hermanos que nos están necesitando por todo lo que está aconteciendo en el mundo y así mis hermanos hagamos una meditación una elevación directa con el padre porque él se derrame en caridades para los que sufren enseguida vamos a escuchar un audio con este tema y por último los comentarios del hermano ángel dios nos ama tanto que quiere que salgamos adelante y por eso nos trajo esta doctrina tan maravillosa así debemos analizar bien su palabra para tener paz en el corazón y que dios los bendiga a todos que tengan un feliz día les deseo sinceramente mis hermanos tema idolatrías y fanatismo pobre humanidad que teniendo por dios al dios verdadero no lo conoce ni lo comprende como no ha podido conocerse a sí misma porque sobre sus ojos lleva una venda de tinieblas por su fanatismo religioso por ese culto impuro e imperfecto que siempre ha sido un obstáculo para su elevación y evolución mas yo que soy el verdadero y único pastor de los espíritus para conducirlos a la morada que les tiene señalada mi caridad vengo en busca de las ovejas descarriadas para llevarlas al camino de luz que conduce al aprisco celestial delicada misión tendrá que cumplir esta nación entre las demás de la tierra mas para ello antes arrancaré de raíz toda mala hierba haré que los hombres se despojen de la máscara de hipocresía y que llenen su corazón de sinceridad de fraternidad y de luz en lo espiritual también habrá de dar ejemplo esta nación pero es preciso que espiritualice su culto dando muerte religioso y a la idolatría el maestro dice el hombre ha forjado casas y les ha nombrado templos y en esos lugares el pueblo que penetra hace reverencia alimenta el fanatismo y la idolatría y adora lo que el mismo hombre ha creado esto es abominable ante mi mirada y por ello me ha placido alejar de vosotros pueblo de Israel todo cuanto conocisteis y escuchasteis en un principio para que os desfanaticéis de nuevo digo que el que guarde mi palabra y observe mis enseñanzas ese será salvo yo no vengo a despertar fanatismo religioso entre los hombres mi doctrina está muy lejos de enseñar falsedades yo yo quiero yo quiero enmienda fe caridad espiritualidad el fanatismo es venda de oscuridad es pasión insana es tiniebla velar para que esa mala simiente no penetre en vuestro corazón mirar que a veces el fanatismo tiene la apariencia del amor comprender que esas tinieblas han invadido en estos tiempos a la humanidad ver como a pesar de que los pueblos paganos han desaparecido de la tierra y de que la mayor parte de la humanidad profesa un culto al Dios verdadero los hombres no me conocen ni me aman porque sus guerras sus odios y su falta de armonía son la prueba de que no me dejan vivir aún en su corazón sobre las tinieblas de ese fanatismo religioso y de esa idolatría se aproximan grandes torbellinos que habrán de depurar el culto espiritual de esta humanidad cuando esa obra haya sido realizada brillarán el infinito el iris de la paz solo mi voz en su justicia divina es la que puede deciros que no habéis cumplido vuestra misión en la tierra ni en el espacio espiritual cuando por él habéis pasado cuando estaréis preparados para llevar a otros pueblos la enseñanza que habéis recibido ver que la semilla de amor y espiritualidad no germina aún en el corazón de esta humanidad el fanatismo domina la vida de los hombres fanatismo religioso fanatismo por sus razas fanatismo por la gloria y el poder del mundo y fanatismo por sí mismos hoy me decís maestro el mundo está igual a pesar de vuestro sacrificio de vuestra palabra y de vuestra sangre derramada es verdad la humanidad ha derramado su sangre hasta empapar la tierra no ha sido por amor sino por codicia por maldad ha derramado la sangre de su hermano a quien no ama muchos hacen mi imagen y la cubren de sedas oro y piedras preciosas mientras dejan a los pobres morir de hambre y de frío mas mi plan divino es más fuerte que la dureza de los hombres y se cumplirá hay de los que mienten mejor será que confiesen sus culpas y no que se sientan mejores que los demás porque su conciencia no les dará reposo ni en el sueño aquellos que tratan de cubrir sus manchas con el manto de la hipocresía son sepulcros blanqueados que guardan en su interior la podredumbre hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas si queréis andar por los caminos del señor haced lo que mi doctrina enseña imitadme tomad vuestra cruz y venir conmigo muchas formas de idolatría existen en la era presente la ciencia la guerra el oro el poder el fanatismo religioso los placeres son otras tantas deidades ante las cuales los hombres se postran rendidos este es el tiempo en que se escucha en el infinito la campana celestial que llama a los hombres a congregación que invita a meditar y a orar su eco vibra sin cesar en el fondo de cada corazón porque es el tercer tiempo en que elías como enviado mío está llamando desde un confín al otro del mundo a los espíritus para que asistan al juicio sed vosotros de los que en esa hora me busquen por medio del espíritu y no a través de formas e imágenes hechas por manos humanas para que pueda yo decir que sois de los que han perseverado en mi ley ya que en ella la que os entregué en el Sinaí os ordené que para adorarme no deberíais poner ante vuestros ojos ninguna imagen que representara a mi divinidad este mensaje que os envío a través de mi palabra va lleno de luz que iluminará vuestro camino y dará a vuestro ser la elevación que os enseña a vivir en paz y a gozar sanamente todo aquello con que he bendecido vuestra existencia mucho ha de luchar esta humanidad combatiendo las sombras del dolor y venciendo su inclinación hacia los placeres falsos y las satisfacciones engañosas tendrá que luchar contra su fanatismo religioso que le impide conocer la verdad tendrá que luchar contra el fanatismo que le hace pensar que todo marcha hacia la destrucción final de la que nadie podrá salvarse y tendrá que luchar contra su materialismo que le hace buscar solo placeres pasajeros goces de los sentidos que precipitan al espíritu y un abismo de vicios de dolor de desesperación y de tinieblas ya sabéis amados discípulos que para que el espíritu luche y se manifieste sin obstáculo tendrá el hombre que sacudir yugos que borrar de su corazón tradiciones y que liberarse de fanatismo religioso como lo han hecho todos los que se han levantado por todos los puntos de la tierra humanidad que habéis hecho de la simiente que os traje como presente de amor en el segundo tiempo os decís cristianos mas de hecho no lo sois porque no encuentro amor entre los hombres ni caridad ni justicia sin daos cuenta estáis amando a otro dios y habéis forjado otro mundo allí tenéis vuestros afectos ambiciones posesiones ideales y riquezas fuera de todo esto nada existe para vosotros en donde está vuestra fe donde está la práctica verdadera de mis enseñanzas solo las lleváis en vuestra mente como una más de vuestras teorías cuántos de vosotros pensáis que esto que digo es una exageración y cuántos que mañana conozcan estas palabras tendrán que hacer escándalo en torno de ellas más de cierto os digo que Elías en este tercer tiempo os probará que estáis adorando a un falso dios aunque creáis estarme amando a mí como en el primer tiempo sorprendía al pueblo de Israel adorando a Baal y con la potestad que Dios había dado a su profeta éste probó a aquel pueblo caído en tinieblas que se encontraba en un error vuelvo a deciros que Elías en este tiempo descargará el rayo de Dios sobre los espíritus haciendo que vuestros ídolos caigan por tierra ¿cuáles son vuestros ídolos? el mundo la carne la ciencia el fanatismo religioso los vicios el dinero con grande amor y paciencia he venido a entrezacaros del fango de las distintas ideologías de la idolatría porque os habíais inclinado ante las efigies ante el becerro de oro cuánta incomprensión ha existido en todos los tiempos mayor como luz como caridad y amor siempre me he manifestado a vosotros para que no caminéis a ciegas nunca os he enseñado lo superfluo y malo mi ley y mi obra son limpias y están lejos del materialismo por eso he venido a destruir el fanatismo y la idolatría y aún os he apartado de los símbolos materiales que representan lo espiritual yo os he enseñado la forma limpia perfecta de orar y de buscarme la forma en que yo he venido a manifestarme en este tiempo es diferente a la del segundo tiempo mas mi propósito es el mismo salvar a la humanidad apartarla de ese torbellino que ha encontrado a su paso y del cual no ha podido librarse la tentación se ha desatado con toda su fuerza y el hombre ha caído como un débil niño y ha conocido grandes penalidades apura su cáliz de amargura y en medio de su confusión me clama y el padre ha estado con él os estoy doctrinando para que os apartéis del materialismo y dejéis de ser los fanáticos e idólatras para que no adoréis ni rindáis culto a objetos materiales hechos por las manos humanas no quiero que existan en vuestro corazón raíces de idolatría de fanatismo de cultos falsos no me presentéis ofrendas que no llegan a mí solo os pido vuestra regeneración y vuestro cumplimiento en la espiritualidad buscad mi huella y no la encontraréis en el corazón de la humanidad porque de allí se ha borrado vuestro mundo está lleno de esclavos esa es la causa de que en cada hombre aliente un profundo anhelo de libertad pero no debéis culpar de ello a las leyes del espíritu ni a las humanas sino a vosotros mismos porque la verdadera ley ya sea divina o humana debe conducir guiar enseñar y proteger pero nunca encadenar comprended que no sois libres espiritualmente porque alejados de la esencia divina de la ley de amor a vuestro Dios sobre todo lo creado y de amaros los unos a los otros como hermanos en el creador os habéis hecho esclavos del fanatismo religioso de la idolatría y de la superstición debo deciros que en este tiempo os encontré envueltos en mayor fanatismo religioso o idólatra que en ninguno de los pasados y a la vez vuestro espíritu más desnudo de virtudes que nunca ahora os pregunto después de haberme oído por años y años a través de esta comunicación ¿quién siente que yo haya venido a destruirle sus principios? ¿quién cree sentirse confundido o ve destruida su fe cristiana? de cierto os digo que lo que os revelé en los primeros tiempos os lo he venido a recordar porque lo habíais olvidado o desvirtuado que lo que los hombres os habían ocultado yo lo he venido a sacar a la luz y lo que estaba guardado en mi arcano os lo he venido a revelar esta era es de libertad espiritual los hombres están iluminados por la conciencia y sabrán elegir el camino certero ¿de quién se servirá el maestro para hablar a la humanidad de mi verdad? de mi pueblo escogido de Israel he entregado a la humanidad mi doctrina espiritual doctrina de amor y de armonía no solamente en este tiempo os he entregado mi enseñanza desde el primer momento en que mi espíritu divino mandó a vuestro espíritu a la tierra le he hablado por conducto de mis escogidos y nunca os he conducido a la tiniebla al fanatismo ni a la idolatría porque estas obras no son agradables ante mi mirada porque ello aleja a vuestro espíritu de la luz de mi amor y lo aletarga haciendo que el tiempo de su salvación se alargue ocasionándole dolor están próximas las generaciones que hagan surgir el culto espiritual a mi divinidad por todos los puntos de la tierra y cuando ese culto llegue a establecer un reino de paz y de luz entre la humanidad el fanatismo religioso desaparecerá de los hombres porque en la espiritualidad no tienen cabida las pasiones ni la ignorancia donde está la mentira donde han convertido mi obra en mercadería donde han interpretado mal mi palabra dada en todos los tiempos yo siempre os he pedido mi templo en vuestro espíritu pero ha sido grande vuestra confusión cuando en lugar de eso habéis erigido templos de granito y les habéis adornado con ricas pedrerías e imágenes hechas por la mano del hombre humanidad os he encontrado convertidos en idólatras buscando mi espíritu en figuras limitadas no recordáis que en el segundo tiempo yo os conduje a la ribera de los ríos para daros mi enseñanza ¿acaso yo os enseñé la idolatría en aquellos tiempos? no ahora en este tiempo vengo buscando el templo de vuestro corazón el templo que no será destruido por los elementos porque mi obra que daréis a conocer será blanca y pura como es mi lección en esa forma será destruido el fanatismo y la idolatría he venido a libertaros nuevamente ¿o no sentís más libre vuestro espíritu después de haber destruido su pasado fanatismo y sus prejuicios? es menester que comencéis a derribar vuestros ídolos a destruir vuestras confusiones pasadas y a ordenar vuestros pensamientos para que os deis cuenta de que el Padre desde los primeros tiempos siempre ha venido a hablaros del espíritu y aunque él haya tomado muchas veces imágenes materiales para adoctrinaros siempre se ha referido a la vida espiritual el que logra llegar a la cumbre de la montaña y contempla aquel esplendor cuando desciende para seguir habitando con sus hermanos tiene que ser más indulgente más comprensivo y más caritativo en sus juicios este es un elemento presto a armonizar y a unirse a todos meditad y comprenderéis que la unificación que necesitáis es espiritual la cual alcanzaréis cuando os elevéis por sobre vuestras pasiones y vuestros fanatismos ¿cómo podréis crear una paz cuando cada quien va proclamando lo suyo como único verdadero y combatiendo al mismo tiempo lo de los demás como falso? el fanatismo es tiniebla es ceguedad es ignorancia y sus frutos nunca podrán ser de luz os vais acercando a la gran prueba por medio de la cual despertaréis todos a la realidad vuestro corazón me pregunta por qué con frecuencia os hablo de pruebas y de acontecimientos grandes y yo os digo que estáis a las puertas de un tiempo de amarguras y es mejor estar prevenidos velando y orando que durmiendo en vuestro letargo en este tiempo no vengo a pediros el sacrificio de sangre sin embargo hay quienes han dado su vida en mi nombre cegados en un instante por su fanatismo después de haber llevado una existencia impura estos actos no podrán levantar una verdadera simiente sino que seguirán fomentando el fanatismo borrar de los hombres la impresión errónea que de las doctrinas espirituales se han formado basadas en la ignorancia superchería y engaño presentad mi doctrina en toda su pureza y majestad para que ella borre la ignorancia el fanatismo y la dureza que no permiten a la humanidad pensar en su yo espiritual al que han privado de toda libertad de acción andáis huyendo de lo espiritual y no pensáis que pronto seréis espíritu mas no siempre tenéis la culpa de vuestra ignorancia sino quienes os guían os han invertido el sentido de los valores esenciales hasta el grado de creer que la verdad está en lo opuesto a la verdad no tomáis a veces objetos materiales como si fuesen divinos no concedéis eternidad a bienes pasajeros creéis haber comprendido a Cristo y ni siquiera lo conocéis acaso vine yo a daros pruebas de grandeza empleando para ello riquezas o poderíos de la tierra Jesús vino sin riquezas materiales se presentó en el mundo en la pobreza más absoluta él fue grande en cuanto a sus obras a su palabra a su doctrina pero nunca en cuanto a su aspecto superficial ¿por qué había de tomar los bienes de la tierra si estos fueron creados por el Padre para las criaturas humanas? ¿qué podría yo necesitar de esta naturaleza cuando es ella la que se nutre de mí? yo vine a mostraros la belleza de una vida superior a la humana a inspiraros las obras elevadas a enseñaros la palabra que prodiga amor a anunciaros la dicha no conocida aquella que espera al espíritu que ha sabido escalar la montaña del sacrificio de la fe y del amor ya la justicia del Padre tocando está el poder terrenal de los hombres sus tesoros acumulados para darles a comprender que mi palabra jamás tomará la fuerza en el poderío y riquezas materiales para dominar o para extenderse ni piedra sobre piedra de toda esa estructura moral y material de esta humanidad quedará porque para que aparezca en esta tierra el nuevo hombre es menester borrar toda mancha destruir todo pecado y dejar tan solo lo que contenga buena simiente mi paz sea con vosotros muy buenos días queridos hermanos como siempre transmitiendo con gusto estas enseñanzas divinas que nos ha dejado Dios en su tercer testamento deseando que este año que está comenzando sea de paz sea de mucho progreso espiritual que sea de entusiasmo que sea de logros que sea de trabajo y que logra logremos pronto el tema que se ha escogido para darlos en esta ocasión es la idolatría y el fanatismo y recordemos que todo lo contrario a la espiritualidad es la materialidad y que en estos tiempos el padre nos pide que el templo que tengamos para honrarlo sea nuestro propio corazón las ofrendas que le hagamos sean las obras de amor que diariamente tenemos la oportunidad de hacerlas con nuestro prójimo la idolatría la define la real academia de la lengua española como la adoración que se dan a los ídolos y define como ídolo la imagen de una deidad objeto de culto existen en vida verdadera en este tercer testamento 217 textos relacionados con la idolatría sobre el ídolo nos dice nuestro divino maestro no creáis que yo solo desciendo hacia los que me buscan con mayor pureza o perfección no no os familiaricéis ni caigáis en la idolatría amando objetos a los que vuestros hermanos le hayan dado alguna representación divina respetaréis siempre la fe o las creencias de vuestros hermanos considerando que el corazón del hombre es mi templo cuando queráis penetrar en su interior lo haréis con amor orando antes de escorrer el velo de su santuario en muchos corazones encontraréis altares de fanatismo sobre los cuales se levanta un ídolo eso no os importe sabréis que la ofrenda es buena que es sincera y que viene de un corazón inocente que se dirige a mí sobre ídolos nos dice habéis pronunciado con vuestros labrios gloria a Dios en las alturas más cuando le habéis glorificado con vuestras obras os habéis adorado a vosotros mismos y habéis glorificado a vuestros ídolos pero a Dios a vuestro creador cuando si os hablo a través del entendimiento y la boca de un hombre es porque él tiene vida no así vuestros ídolos a través de los cuales me adorabais cuando os postrasteis ante el ídolo para pedirle el pan de cada día nada os lo dio el ídolo porque carecía de vida más yo os escuché y os di el pan mirad a todos estos pueblos que ayer fueron grandes y que hoy se encuentran en ruinas sobre las ruinas de sus templos y de sus ídolos levantarán el verdadero culto a su Dios cómo podrían descubrir su error el que adora ídolos si a vosotros os encontrase también divinizando objetos semejantes lo que vengo a enseñaros es el amor porque de él brotan los sentimientos más puros y elevados carecéis de amor por eso andáis entre tinieblas si vengo derrumbando ídolos y aboliendo ritos es para que podáis contemplar con mayor claridad la luz de la verdad en los tiempos pasados adorabais a Dios en todas las formas materiales que estaban delante de vuestros ojos en los astros en los elementos y en los ídolos hechos por vuestras manos ahora el hombre siente grandeza y se avergüenza de proclamar a Dios para no bajar del pedestal de suposición por eso me llaman inteligencia cósmica arquitecto del universo pero yo os he enseñado a decirme padre nuestro padre mío como en el segundo tiempo os enseñó los pensamientos unificados de una multitud serán capaces de abatir las malas influencias y derribar a los ídolos de sus pedestales y nos dice yo bendeciría a los que se aparten de sus errores para venir por la senda de la espiritualidad bendeciría a los que renuncien a sus ídolos y a los que habiendo danzado en torno al becerro de oro dejen su materialidad y tomen la cruz de la espiritualidad sed firmes y veréis a los idólatras reconociendo su error y destruyendo con sus propias manos sus ídolos el tiempo de representar lo divino o lo espiritual con formas materiales ha pasado ¿qué nuevos símbolos o nuevas formas podréis forjar de lo infinito de lo irrepresentable? la doctrina espiritual es la expresión y el sustento verdadero del espíritu por lo tanto se aparta de toda materialización y de todo culto ostentoso después de este tiempo de pruebas vendrá la libertad del espíritu para la humanidad la planta de los hombres pisotarán a sus ídolos de ayer desengañados destruirán sus recintos de vanidad de pompa y de falso esplendor la casa la casa del padre está en todas partes y de esa casa no habéis salido vosotros jamás todo aquello que el espíritu contempló como báculo para sostenerse para apoyarse para creer y para amarme lo habrá dejado para contemplarme con su mirada espiritual vuestro paso manso y humilde va a conmocionar religiones va a conmover cimientos y principios vuestra palabra que será siempre la mía va a derrumbar falsos santuarios y de ellos no va a quedar ni piedra sobre piedra va a derrumbar los ídolos toda esa idolatría que en torno al culto a Dios se ha hecho yo derrumbaré la torre de Babel destruiré los ídolos confundiré a los sabios mostraré mi luz y tarar la ceguera a los hombres y arrancaré de raíz los odios y las malas voluntades sobre la idolatría nos dice no es mi voluntad que hagáis imágenes con vuestras propias manos y después las adoréis lo que anhelo que me ofrezcáis es un santuario que llegue hasta mí formado con vuestras obras de amor oraciones y palabras nacidas de vuestro corazón y entregadas en mi nombre a los espíritus hambrientos de verdad este es el culto que os pido esta humanidad por su materialismo aún es idólatra mirad desde cuando he venido librándoos de la idolatría para que lleguéis a mirarme sobre todo lo creado sobre todo lo que se mueve y cambia para que ahí elevéis vuestro espíritu al reino de los cielos y esa humanidad la llama todavía a idólatra y nos dice os estoy os estoy doctrinando para que os apartéis del materialismo y dejéis de ser los fanáticos e idólatras para que no adoréis ni rendáis culto a objetos materiales hechos por las manos humanas el materialismo ha envuelto a la humanidad los hombres se olvidan de orar que es la forma espiritual de conversar con Dios comprender que mi ley no ha pasado y que sin que os deis cuenta os habla incesantemente a través de la conciencia mas los hombres siguen siendo paganos e idólatras aman a su cuerpo halagan sus vanidades y consienten sus debilidades aman la riqueza de la tierra rinden culto a la carne convenceos de que habéis amado más lo del mundo que a vuestro padre cuando os habéis sacrificado por mi amándome y sirviéndome y sirviéndome en vuestros semejantes entre vosotros dejaré implantada la forma perfecta de llegar a comunicaros conmigo sin ritos ni formas idólatras simplemente de espíritu a espíritu esta nueva comunicación será profundamente espiritual sencilla natural pura y perfecta ella señalará el principio del fin de todo culto imperfecto idólatra fanático oscuro y abrirá el santuario de vuestro ser para que en él more mi espíritu por la eternidad vendrá el tiempo de la humildad de la fraternidad de la espiritualidad trayendo consigo igualdad de dones para la humanidad y como siempre el señor se despide mi paz sea con vosotros y que esta paz reine en nuestro corazón para hacer y consolidar obras de bien bendiciones para todos américa gonzález les espera en el libro de la vida verdadera todos los miércoles a las 11 de la mañana por om radio hasta la próxima a las 11 de la mañana